Y en Tarapoto, una pelea entre una pareja terminó con la agresión física de la hija de ambos de solo tres meses. El padre fue denunciado por el incidente violento, por lo que fue llevado hasta la dependencia policial local. Cristian García Pérez y su conviviente jamás se hubieran imaginado que una pelea violenta entre ellos terminaría por afectar a su hija de solo tres meses. Una vecina de los padres de la menor cuenta que el llanto de la niña la alertó y se vio obligada a ingresar a la habitación de la pareja. Este hogar está conformado por ambos padres y dos niñas. Cristian García trabaja como motocarrista y en ocasiones no llega a su casa a dormir, hecho que ocasiona el malestar de su joven conviviente. La falta de dinero ocasionó una pelea más. El joven padre fue denunciado por su esposa por el hecho. El acusado aseguró que no llegaba a su casa porque tiene que trabajar e indicó que estaba arrepentido y que no volverá a cometer dicho error. La madre de la pequeña niña de tres meses se retiró de la comisaría dejando a su pareja en el recinto policial en respuesta a la denuncia interpuesta, la misma que será elevada ante la Fiscalía Provincial.